Esta telenovela pues ha sido cancelada en los Estados Unidos, en ese momento transmiten vencer el desamor y tal como ocurrió en México, quien iba a sustituir la telenovela que iba a sustituir a vencer el desamor en Estados Unidos era justamente ¿Qué le pasa a mi familia? Ahora entiendo lo de Carmen, ya, ya, no, no es vencer el pasado, es ¿Qué le pasa a mi familia? Exacto, es ¿Qué le pasa a mi familia? La telenovela cancelada en los Estados Unidos, no la van a transmitir. Ahora, ¿por qué dirán ustedes? Yo creo que el principal motivo es que no le puedes dar pantalla a una persona que está en un proceso tan delicado, porque eso significa darle pantalla, fama a alguien que está pasando por un proceso. O sea, si en México ya, pues se vieron muy atorados por la cuestión de que ya estaban grabados muchos capítulos. Hasta el aire, hasta el aire, ¿no? Exacto. Allá todavía tienen la manera de recular, tienen la manera de irse para atrás y decir, no, esto no va. No, no va. Ahora, yo creo que el segundo motivo es de que esta novela es horrorosa. Verdaderamente es un horror. Está terriblemente escrita, terriblemente dirigida, terriblemente actuada, terriblemente hecha. Es terrible, así como se los digo, es terrible esta novela. Ayer vi por de verdad, por 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 decir, ok, voy a darle otra pequeña oportunidad para para mí, ¿No? Sí. Y me puse a verla. No sabes, o sea, esta chavita que está, que es la que que si quiere o no quiere con con este Emilio Osorio, que mala actriz, de veras mala actriz, regresen a tomar clases de actuación porque le urgen, le urgen. Luego, Emilio Osorio, también con unas escenas tan absurdas, todo está mal. Es, 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 siguen haciendo lo mismo, producen de los primeros capítulos de, eh, estoy enojado, eh, eh, y gritan así. O sea, hace cuenta, él se sienta en una banquita y le hace, eh, 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 y luego va a parar allá, eh, eh, eh. Es si, no, o sea, ya párenle. O sea, yo no sé quién los está dirigiendo así. No sé si es una decisión de hacerla Robinson, pero quien haya sido, por favor. Además, esta cara de, de descompuesta que tiene Eva Sedeño, porque aparte, como siempre trae cara descompuesta, siempre trae cara, eh, eh, eh. Oye, que la actriz es mala que dice Daniela Castro, dice Luis. Ay, pues que le dio una clase a su mamá, porque su mamá es mucho mejor actriz. De veras, es que también a veces solo los meten por ser hijos de, porque qué poco talento tiene esta chamaca. Y luego Eva Sedeño, insisto, sus caras hacen que se vea fea en la tele. Y es hermosa, es muy guapa. No luce. Porque le están, porque como no se le da la comedia, quieren que con sus caras logre hacernos reír. Pero, ¿qué creen? No nos sueltan ni una carcajada. La novela es terrible. Así que yo creo que ese es el segundo motivo por el cual no va a salir al aire en Estados Unidos. Seguramente le va a pasar lo mismo que Libre para Marte. La van a mandar al cajón. Y a ver qué van a poner en lugar de vencer el desamor. Pero lo que pongan será mejor. Oye, pero ¿y entonces qué va a pasar con la mexicana y el güero? Que también tienen un caso muy parecido, ¿no? Ah, claro. Ahí también ya cambiaron. Ahí cambiaron al actor en el último mes, ¿no? Pero, ve, le zar sale gran parte de la novela. Sí, y uno le agarra cariño al personaje, ¿eh? Ahí tienen otra disyuntiva. ¿Qué van a hacer? Ay, no, no, no. Está esto tremendo. Porque ni la han anunciado ni nada, ¿no? En Univision. Ya la habían anunciado que iba, pero pues ya frenaron los promos. La de la mexicana estás hablando. Ah, la mexicana no. No, la mexicana parece que ni la iban a meter. ¿Quién sabe? Yo creo que van a poner una turca a producir. A lo mejor desde ahí, ¿no? No nos dimos cuenta cuando tomaron la decisión. A lo mejor fue cuando lo de Azar. Y no dijeron por qué, ¿no? Probablemente sí. Puede ser. Interesante. Pero está empezando. Hay unas pésimas actrices y les dan protagónico como Livia Grito, nos dice Mabel Garza. Ay, no, pero eso no es justificación. Es como decir, ay, mira, este, está más feo. Pues no, eso no. Vimos, es que la niña desde chiquita está con una maestra de la actuación, ¿no? No, pero aparte, ¿sabes qué? Caimal. 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 La vaquerita va a caimal. Alex Chocorro los dice que pongan a Alfonso Dozal en el personaje de Gonzalo Peña. Consuelo es envidiosa. Se han amistado con sus compañeros Adrián Uribe y la otra chica que hacía de Nacasia, Lorena de la Garza. Habla de LM y Bon, habla de Consuelo Duval, ¿no? Horacio me cae muy bien y la Duval también, dice Gloria Vera. ¿Qué más? Dice Darío, chistes forzados del COVID. Un ejemplo, el personaje de Wendy de los Cobos se ahoga y Gaby Plata dice, ay, no, no vaya a ser el picho. No, se avientan unos chistes producer que tú dices, ¿de veras esto es chitocho? O sea, ¿me pongo a reír o me pongo a llorar? Como decirle, vamos a meter la enfermedad a fuerza, porque para estar en Aldiana. Para estar muy cool, ¿creen que es muy cool meterla? No, no es nada cool, mucha gente ha perdido un familiar, se han enfermado y han pasado momentos difíciles, no es para hacer chistes, estamos de acuerdo, ¿no? Al final de cuentas, no es para hacer chiste. Sí.